Hey, muy buenas a todos chicos, aquí Herb por un nuevo video para el canal y esta vez estamos haciendo a Dario que me lo pidió Rodrigo muy valente y bueno, vamos a empezar le pondré acá, de nombre Herb Herbite y vamos a jugar no sé mucho jugar, ¿viste? ya me comieron carajo bueno, no sé mucho jugar a esto como dije recién que no sé mucho jugar a esto pero bueno voy a agarrar todos los cositos así tengo por lo menos que llegue a a los 100 porque así puedo no, no, no yo me muero, no me muero, no ¡no! mierda ay esto, esto este juego, no me gusta jugar este juego. ¡No me gusta! Pero lo juego porque lo piden. Si no, no jugaría nada. Seguiría jugando en mi serie de Happy Wheels. ¡Wata! ¡Wata! ¡Pero qué pasó! ¡Jugaré a la última y lo terminaré porque... Es un asco. ¡No me gusta! Usted sabía, Rodrigo, que no me gustaba esto. Usted sabía, pero... Pero es un troll flash. ¿Troll qué? ¿Qué dije? ¡No, vamos para otro lado! ¡Para acá, para acá, para acá, para acá! ¡Ahí va, al fin! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias a todos los que pudieron. Gracias a todos los que pusieron... Hashtag. ¡Harp, saludame! En Facebook y en Twitter creo que pusieron también. No sé por qué no ha entrado Twitter. Pero creo que pusieron. Muchas gracias a esos que pusieron. ¡Eh, me comió! ¿Cómo? Bueno, este fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Fue muy cortito porque no me gusta jugar a esto. Y fue muy cortito. Un saludo para Leandro también. Que puso hashtag. ¡Harp, saludame! Un saludo para él. Bueno. ¡Hasta el próximo video!